¡Suscríbete al canal! 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 Báilele, primo, báilele. Báilele, primo, báilele. Quédate malo para todos ustedes, compadre, papas. Detrás de cámaras me dijeron que baile medio metro. ¿Quién? Mi compadre, ¿sabes? Solo el medio metro. Mientras no te digan lo que a mí me decían, un disparejo y me ponían en medio de dos grandotes. Y es lo mismo, hermano. De todos los que recuerden que los chambarritos somos los mejores. Es que sí, ya lo vio él. Hoy estamos en los sumestados de México. Y bueno, pues, ¿dónde ha tocado esta magnífica agrupación? Pues, ahorita en toda la República hemos estado en Guadalajara, en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán. En todos los alrededores de la Ciudad de México. ¿Qué le puedes decir a tu público favorito y especialmente al Club de Fans? Yo le hago un pesote hasta donde quiera, que fue ya a la 3.27 y muchas gracias por la fue y acá estamos para lo que ustedes quieran. Bueno, señores, señores, seguimos con esta magnífica agrupación. Vamos con otro lugar a la música. ¡Venga, señor! ¡Feliz! Vamos a venirnos a un corrido de su bien mia malo, viejo, pa' todos ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo? Un corrido de su bien mia malo, viejo. ¿Cuál? Recordad a la gente que pistea que no juega, que consuma, que si no ve que está en la primera edad de copa techo. Ahí va para mi copa. El rojo, compadre. Saludarse a mi hijo, muchas gracias por el apoyo. Que dominó, compadre. Suelta los instrumentos y dice mi mamá. Y ese tiempo, que no está con nosotros, está llegado de Manuel. Por los llanos y mil amas, cuando todos patrullaban, venían como tres de pertenezas, tomando las carabanas. Salen el bombón y las soldas están rotas de voladas. ¡Y el rato le ponen! ¡Ale, a los manos de la peste del jugo viejón! ¡Ale, a los manos de la peste viejón! ¡Ale, a los manos de la peste viejón! ¡Ale, a los manos de la peste viejón! Saben, no es siempre más, no es tanto que pudieran. Le tiene que pasar a su reunión Y si le pide el rodeo Es el de la noche de la noche Para el mar de México Por todo Por un tiempo Y nos juntamos Y nos juntamos Y nos juntamos Las reuniones Salen santo caminero Con su gente De la noche Un punto de la mano Bueno, es temblado, ven Oh, oh, en el picho coordinador Los dos, no se va al pasado Si te abriste la fiesta Si sos parte de la fiesta, lejos Que el cliente del fiel es técnico Le va a estar emocionando Hola, pa' toda la gente que le gustan los corridores, viejo Hola, más Para el 37, viejo Saludas, viejo, por ahí Tú la sesgaré Por la ruta quince, el comedor se fue amando él Una palma empolvada Por el lejir y por la palma Montando el espejo por lo lleno Vellándolo por la banda Camión de la plena de la Con camiones y mostradas Si sos parte de la nación, que el capitán le gustan los corridores, viejo Mi obra se fue amando el perfredor, viejo, viejo, viejo Juntan con el rostro de pecho, en la pobre plasmada Salvo lo que hay que hacer y sin matar el negocio de la gana ¡Vuelvo a León! ¡Y reírsele la paz de León! ¡Vename a mi cama, que te voy! ¡Ay, qué edad de banda para ustedes! ¡Y me ha parecido bailando bien! ¡Ay, qué edad de banda para ustedes! ¡Ustedes decirle a su público en este 2019, primero de enero! Muchas bendiciones para toda la gente, que tenga mucho éxito y mucha suerte para todos ustedes Que cumplan lo que se proponga con toda la gente Un deseo de para todos nuestros seguidores, gente de Osoma también Gracias, feliz año nuevo Señores, señores, soy José Antonio Pérez, es el teacher Y estuve hoy, esta noche con... ¡La 327! ¡Eh, señor! Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a...